Es útil que sigas mintido, siempre puedes engañar Sé que no tienes los cuernos, la batería de siniestro total Y es que no me veo, que me chungo al verbo Y te voy a traer con él, te vas a enterar Que estás inmecido en sombrero, que me ha dicho que estás con él Su cazadora de cuero, su lástigo y su revólver que viene Y Diana Jones, ya no quiere hablar con su historia Vuelve el héroe, para llevarse a mi novia Es lo que te he hecho yo, que me he cortado mal contigo niña Es lo que te he hecho yo, que me he cortado mal contigo niña Te dejaré por ahí, si ya lo tengo maldito, y vos tenés a mí Te dejaré por ahí, si ya lo tengo maldito, y vos tenés a mí Y ya no hay llena, no sabes decir otra cosa, ya tienes hasta la banana. He visto tus productos en películas, estás curando con la música. Y al resto a cambiar tus cromos, tu colección de la luna. ¡La luna de mi canción! No puedo soportar tu guarnita de cuatro días. Soy de 마지막 y motivadora. ¡Gracias a dos años que debo buscar pa' siquiera! ¡Uy, ya no! ¡Uy, ya no! ¡Uy, ya no! ¡Uy, ya no! ¡Uy, ya no, y, ya no, y, ya no! ¡Uy, ya no! En un momento continúa el congreso.